Micaela te mandó un mensaje nuevo en Tinder, che. Chacarita Juniors. Un club que si bien fue campeón del fútbol argentino y hasta logró una hazaña increíble, diría yo, que es jugar contra el Bayern Múnich y ganarle. Es más conocido por sus problemas internos, su hinchada, sus combates, sus bardos tribuneros, que por la pelotita, la caprichosa, que le dicen algunos. Y de esto le vengo a hablar hoy. Hace unos años salió a la luz que dos hermanas se disputaban el poder de este club. La famosa banda de Chacarita, para todo lo que tengan historias de cancha, combates, peleas, saben que Chacarita protagonizó muchas. Bueno, como les digo, había salido a la luz que dos hermanas se disputaban el poder de la barra. Una de las barras que más quilombo hicieron en toda la cancha de fuera argentino. Y todos decían, ¿eso puede ser posible? ¿Puede ser posible que dos mujeres, en el ámbito más machista que puede existir en este planeta, que es el fútbol, dos mujeres y hermanas manejen esto? Durante muchos meses nos metimos en la interna de Chaca. Nos metimos en barrios de los más bajos de San Martín, de los más humildes, en las profundidades más recónditas de este hermoso partido popular. Y conocimos no solamente la historia de estas dos hermanas, sino la historia de la barra de Chacarita. Una barra que tiene una historia propia. Esto que vemos acá atrás es Loma Hermosa. Loma Hermosa es una localidad que está dividida en, se la reparten en dos municipios muy grandes de la provincia de Buenos Aires. 3 de febrero y San Martín. Muy cerca de acá está el barrio Uta. Uno de los barrios donde encontramos a una de las protagonistas de este podcast. Y de verdad, creo que San Martín es un lugar que explore muy poco. Y con este laburo que hice, me sorprendió. Lo grande que es, yo soy de La Matanza, lo grande que es. Y toda la cantidad de barrios interminables que tiene. Es interminable lo que abarca San Martín es muy grande. Y por eso creo yo que Chacarita es un club de los más convocantes de todo. No solamente el ascenso, sino también el fútbol argentino. Esto es impresionante. Acá al frente parece que, no sé, no sé, ¿cómo se llama? Villa Carlos Pá, parece un paraíso. Eso es el Seamse. Y muy cerca de acá es el penal donde alguna vez, hace más o menos por abril fui a entrevistar al pabellón universitario y demás. Seguimos. Me acuerdo que pasé vos por este puente, miren. Allá hay una pitada de chácara, la voy a mostrar bien. Pero me había hecho flashear mucho este puente acá en Loma Hermosa. Y estábamos buscando, como le dije a una de las protagonistas del video. Y miren lo que es esto. Es un puente rarísimo. Se nota por la gente del lugar, nada de un organismo estatal, nada. Y nada, esto representa lo profundo en que nos metimos en tierras de zona noroeste, como es el territorio tricolor. Hermanas Bravas, un documental original de Spotify con un montón de periodistas, hichas, barras, de todo. Absolutamente de todo. Desde hasta jueces hay. Es una cosa de loco. Ya está disponible y lo puede escuchar cualquiera. No importa que tengas cuenta premium o cuenta común. Cualquiera puede escucharlo y sin anuncio. Bueno, gente, ¿cómo escuchar Hermanas Bravas? Es muy sencillo. Entran a Spotify Y van a este lugar que dice buscar... Esto para el que nunca escuchó un podcast, porque eso creo que la mayoría ha escuchado una vez. Buscan acá, tienen varias formas, pero esta es la más directa. Hermanas Bravas. Y acá ya nos sale, ¿ven? Ahí estamos. Y acá ya tienen todos los capítulos para escuchar libremente en el momento que quieran. Y no hace falta que tengan ninguna cuenta premium, porque con la cuenta común lo tienen libre y sin ningún tipo de anuncio. Miren qué buena portada, miren. Está de lujo esto. Acá si no, también le va a salir en podcast, ¿ven? Si lo van a escuchar y van a compartirlo en Instagram, etiquetenme, así los comparto que a mí me sirve un montonazo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se siente el hincha de Chaca con todas estas internas? ¿Cómo es la historia de la barra de Chacarita? Los combates que estuvo, cómo se generó la fama de ser uno de los más picantes de Argentina. Todo, absolutamente todo ya disponible en Spotify. Espero que les guste. Un trabajo que en serio le puse un montón y aprendí un montón y le metimos un montón. Y ya, después de un montón de tiempo de haberle metido días y horas en la calle y los barrios de San Martín, hoy ya está en la carretera y pueden escucharlo ya mismo. Espero que les guste. Déjenme en los comentarios o síganme en Instagram para darme su review, su feedback, su crítica, como a mí me gusta hablar en español, su crítica. Y si sos termo te va a encantar. Sin más, Hermanas Bravas, disponible en Spotify. ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, amigo? ¿A buscar a los nenes? ¿Cuidá cómo están? Ah, están todos los pibes acá. ¡Saludos, chicos! ¡Hola! ¡Ey! ¡Vos regreses a casa, eh! ¡Chau! ¡Nos vemos, papá!